Bueno, arranqué en el taekwondo cuando tenía 10 años, nos llevó mi viejo a mi hermano y a mí. En los primeros 4 años estuve en un club, después me cambié, comencé a competir y la verdad que me encanta, soy bastante competitiva, me encanta lo que hago. Y bueno, gracias a Dios, tal vez en un comienzo no me gustaba que papá me obligara a hacerlo, pero hoy por hoy le tengo que agradecer porque veo hacia atrás y es como que me encaminó en esto que amo. Hace una semana llegué de Taipei, de representar al país, obtuve diploma, quedé en quinto puesto después de tres combates. Estoy contenta, es un orgullo poder darle el primer diploma al país, pero bueno, me quedo con una espina porque sé que estaba para más. Y bueno, perdí contra Corea, en el taekwondo ellos son la madre del deporte y poder medirme contra una representante tan fuerte como ella, la verdad que fue alucinante. Bueno, hoy por ejemplo, el día miércoles me levanté 5 y media de la mañana, a las 6 ya salí de mi casa, fui a tomar el colectivo para la terminal de La Plata. Ahí me tomó el Costera, que me deja en retiro. Y de retiro me tomó el Tren Mitre, que me deja en Núñez y camino unas 10 cuadras para llegar al cenar. Todo eso más o menos me lleva 2, 2 horas y media. Lo cual arrancamos a las 10 de la mañana a entrenar acá, hasta las 12 y media. Tenemos un break de una hora o dos, comemos algo y arranco ahora de nuevo otro turno, que son 1 o 2 horas. Después tenemos unas piletas de agua fría para recuperarnos con sauna, eso también es muy bueno. Llego a La Plata o todo el recorrido que hice cuando vine y vuelvo a entrenar en Unión. Recibo una beca de NAR y Secretaría de Deportes, con eso me costeo los viáticos. Pero bueno, es un poco difícil a veces, si uno está a dieta, tiene que hacer dieta, es muy caro. Las protecciones, todo mi equipamiento también es muy caro, no me alcanza para eso. Me ayuda mi mamá, después yo tengo que ir devolviendo, pero por el momento me zafa, es como mi sponsor. Y bueno, trato de subvencionarme con las becas que tengo. Bueno, el taekwondo no es el fútbol, no es el básquet, no es muy conocido, pero es un hermoso deporte. No solo tiramos patadas, sino que también, en mi caso, creo que en todos, porque es un arte marcial, nos van guiando, nos van enseñando valores que los vamos llevando a la vida y eso es muy importante. ¡Gracias!